¿Qué es la política de evaluación en la ciudad autónoma? ¿Qué es la política de evaluación en la ciudad autónoma? ¿Qué es la política de evaluación en la ciudad autónoma? ¿Qué es la política de evaluación en la ciudad autónoma? Es decir, forma parte de sitios de gobierno también nacional porque la evaluación está radicada en un ente autónomo, dependiendo del instituto de evaluación que lo que se ha realizado. Y la evaluación está radicada en una ley específica, pero la ciudad autónoma es una significación que se siente que va dentro de la dirección de evaluación. Y ahora hay un unidad, se llama unidad de evaluación interna de la caridad y equidad educativa. Y este título remite a una serie de definiciones, yo voy a tratar de describir porque el nivel de producción de evaluación aquí en la ciudad es un acto. Y no podemos formular mucha de evaluación si no conocemos, bueno, está sucediendo, qué se evalúa, cómo se evalúa. Y el tema de la lucha, me parece que hay un acto que se evalúa y qué se hace de sí a partir de lo que se evalúa. Una cosa es hablar del sistema educativo, otra cosa es hablar de una evaluación de clase en un aula, en una escuela específica, otra cosa es hablar de una evaluación general de sistemas educativos. Lo que más curioso es que la mayoría de las evaluaciones terminan haciendo hablar del sistema, de los docentes, de los formatos, a través de la evaluación y el aprendizaje de los alumnos. Qué curioso que cada vez que la disciplina no vea algún aspecto del sistema educativo, se centre en un dato respecto de una evaluación general de los alumnos que no es la idea específicamente de la evaluación de la obra que es un maestro y conoce a su grupo y que todos los días se destine en un instrumento para el cual le da información respecto a cuándo aprendió en sus pasiones, el primero que le enseña. Pero, ¿cómo se utiliza la información? Es un tema que me parece que habría que realizar por dentro. La evaluación de los alumnos es que se define el evaluación como un proceso continuo, formativo, integrador de obtener información para forjar filas de valor que retroalimenten los procesos educativos y contribuyen a la toma de decisiones. Es una definición clásica, digo, esta definición es una definición clásica de la evaluación, y aún las avances son que tiene que tener una función pedagógica y didáctica. Y definiendo los objetivos de la evaluación en términos de mejora, de equidad, de la educación y los procesos de inscripción entre los términos de educación. Bueno, bueno, creo yo que la definición de política que sale de la legislatura es interesante como un parco en el cual podemos pensar en un sistema educativo que respecto a la evaluación sea lo más que se acerque a un aspecto de justicia, de equidad y de enfoque de derechos, porque estamos hablando de la educación. Y como al hablar de la educación hablamos de enfoque de derechos, estamos pensando que la evaluación tendría que ser el instrumento que verifica ese derecho superior que es la educación. Y necesitamos de la evaluación para identificar estos aspectos y contar con su formación relevante o por lo que necesitan para dar respuesta de los niveles tecnológicos y niveles de aprendizaje y los chicos que son grandes a lo largo de sus trayectorias educativas. Junto con esto, yo quiero señalar que esta unidad de evaluación está integrada por tres A, por cuatro varias, pero yo voy a tomar tres muy específicas. una unidad de evaluación que es la coordinación de la información estadística educativa. En ella se coordinan las acciones referentes a la información estadística educativa con el sistema general de información, es decir, que la ciudad articula la información y participa de la Reyección Nacional de Información Estadística, de la Reyección Nacional de Información Estadística y Educativa. este que trabaja en la producción de información es muy interesante, que también es la evaluación en el área de información estadística. Una, la coordinación general de investigación educativa, quien le conoce, la ciudad de conocer, sabe que fue un gran nombre de la vieja dirección de establecimiento que fue una dirección de investigación educativa. y esto estoy hablando del año 83, con la recuperación de la democracia, fue que muchos de nuestros colegas que empezaron en esta casa fueron los que lograron instalar un área de investigación educativa en una institución de gobierno. Toda gente decía, no, no hace falta que no tiene que hacer una universidad, no tiene que hacer el concese, no es necesario que lo haga una jurisdicción desde el sistema educativo. Esto es interesante que aparezca y que esa dirección creada en 1983 esté como coordinación general, ya sabemos que les cambian los nombres de direcciones a creencias, en esta forma, coordinación general de investigación educativa, que produce estudios cuanticos y cuantitativos, tomando primarios y secundarios, que sirven, que se utilizan para la toma de decisiones en materia política educativa y aportan información y conocimiento a los diferentes clientes de gestión y actores del sistema educativo. Y la tercera, que es la que nos ocupa en esta conversación, es la comunicación general de evaluación educativa y en la que se sostiene un proceso de evaluación permanente del sistema educativo de la ciudad. Y aquí quiero decir que en la generación prosaigues hay muchas evaluaciones a lo largo de todos los siglos políticos. Evaluación que firma en la realización de estudios primarios de lenguas, maquináticas y lenguaje, censal. Ahora, antes firma, que es un año de estudios secundarios de lengua, literatura y matemática. Ahora es firma porque se cambió el diálogo para evaluar a los alumnos del tercero. Todos decimos cuestionarios y completarios que analizan factores asociados. También es el proyecto BID que mide los procesos de secundaria en las escuelas para analizar buenos proyectos educativos. Y que es el que va a ser un conjunto de informaciones y boletines informativos que se distribuyen a todas las escuelas y también a las familias a través de la clase y a través del sistema formal educativo. Y quiero decir que algunos de ellos son muy interesantes en términos de analizar profesiones de aprendizaje de los alumnos. y también para el secretario secundario. Por aquí también para supermisores, con el Instituto de Escuelas, que está recibiendo con información recta de datos. Yo los tengo acá, algunos bancos, sobre muy muchas secciones del Instituto de Escuelas y con un elemento fundamental que la información relevada es de carácter reservado y está reservado por ley. Entonces, que también me parece muy interesante. Boletines a la familia, bueno, por dos evaluaciones que están en la página. Quizás los procesos de ejecutación y la ejecutación de información no son suficientes que podríamos pensarlo, pero están. Y tendríamos que hacer acá un buen análisis de qué información se produce, qué sentencia acerca de la trayectoria educativa de los alumnos que vemos en los países. Más allá de los que nos dicen hasta los días, ¿no? Y, a ver, evaluación de programas y proyectos. Y acá, para cerrar, quiero decir dos, tres cosas. Una es que participan estudios y evaluaciones internacionales. No son lo que dicen. Que también que evaluó a los estudiantes de 15 años de edad en las escuelas y escuelas de ellas en la sala de edificios y matemáticas. También TALIS, que es un estudio en cuanto a las percepciones de la docencia y el aprendizaje. TALIS, TALIS, que es un estudio en cuanto a las informaciones internacionales que está haciendo y empezando con la Ciencia Internacional de Evaluación Educativa. TALIS, que se lleva en cuanto a los alumnos de mayo, en el primer año y en el medio. TALIS, sobre lectura, que está en proceso de introducción sobre estudios sobre regresos emocionales. También hay un estudio que se va a aplicar en lo que viene. Y esto sí nos preocupa mucho. Que lo propone a un paciente ser y poner varias. Pero el diseño y prueba sobre aspectos informáticos y de uso de tecnología que produce maestros sonidos. Estamos en problemas. Entonces también parece que hay que cuidar lo que hacemos nosotros en la sala. ¿Cómo van a empezar a producir sobrevaluación y pruebas que van a poder hacer otros temas y otras lecturas? En mentira, en el sentido de que no se puede mejorar sin evaluación. Eso es una falacia. El problema son los efectos perversos de una evaluación mal diseñada, un bienestado comunicado. ¿Qué es común? Entonces, digo, ¿por qué digo esto? Porque cuando se tomaron las primas a entender hubo exactamente eso. Hubo un uso perverso de la información diciendo que en nuestro mundo, en nuestro mundo, en nuestro mundo, en nuestra vida, aún con muchos años de vida. Y esto es falso. No solo que es falso, sino que es antero. Porque más... Y vemos cómo hubo un pérdida. Hablando hasta atrás, una situación cultural, presencia de la Nación. Señor que fue intendente de esta ciudad, y que me gobiernan, perdón. Yo sabía lo que hablo desde el mundo. Porque hábitos de los maestros. Digo, a mí me preocupa es usar nuestra responsabilidad, usar y comunicarlo a tu modo de evaluación para hablar en contra de los maestros. Maestros que enseñan, que pronuncian, que analizan. Por supuesto, por supuesto, no es importante, pero que trabajan día a día, por la educación de nuestra escuela. Yo creo que, comentar la investigación a respecto de que intercambia la experiencia que fueron buenas prácticas de evaluación de las que hacemos acá y de las que se producen en la región para mejorar la evaluación y para mejorar la educación. Bueno, digo, habría mucho más que decir en los sistemas que decidan poner como ocupar el trabajo de la cantidad que se les hace y también algunas cosas de color respecto a la que no podemos preguntar sobre la evaluación. Gracias por ver el video.